Diego Rodríguez de Silva y Velázquez es sin duda alguna el máximo exponente del barroco español y uno de los grandes autores del arte universal. Sus diferentes etapas, desde el tenebrismo influenciado por Caravaggio durante su estancia sevillana, hasta sus grandes trabajos posteriores a su segundo viaje a Italia, dan cuenta de un autor ávido de experimentación, tanto conceptual como material, y de un incansable creador de imágenes adelantadas a su tiempo, que terminaron por influenciar a las vanguardias francesas, si bien su trabajo no fue plenamente reconocido a nivel mundial, hasta la segunda mitad del siglo XX. Su técnica, un cúmulo de conocimientos de los mejores pintores de su época, ha sido estudiada desde numerosos ángulos, pero no ha sido hasta tiempos recientes que la labor de profesionales en un ejercicio transdisciplinario nos ha permitido mirar de cerca los secretos que entraña el trabajo del artista, siendo el volumen Velázquez, la técnica del genio, el que, tal vez, mejor compila los estudios realizados por la doctora Carmen Garrido y el doctor Jonathan Brown, ambos fallecidos recientemente, máximas autoridades en el estudio científico y filosófico de manera respectiva en lo que atañe a la obra del maestro español. Dicho estudio condensa el análisis de 26 obras pertenecientes al Museo del Prado y dos de colecciones externas con la intención de abarcar el grandísimo espectro técnico de la pintura de Velázquez, partiendo del análisis radiográfico, de reflectografía infrarroja, fotografía con fluorescencia ultravioleta y análisis de pigmento mismos que exploraremos en este video. Velázquez, como la mayoría de pintores de su tiempo, se encontraba ceñido a las tecnologías y materiales disponibles en su contexto histórico, tanto en lo referente a pigmentos como soportes y aglutinantes, por lo que, más que fórmulas secretas, su trabajo era producto de la inteligencia pictórica, que le llevaba por el camino de la prueba y el error, lo que le permitió desarrollar una técnica rica en matices y, a su vez, refrescar la visión del mundo. Soportes y preparaciones A diferencia de otros autores, el trabajo de Velázquez se desarrolló casi exclusivamente en soportes flexibles de tela, por ser este un medio más eficaz que las tablas para su almacenaje y transporte, siendo la elección de los lienzos una labor a la que el pintor asistía de manera personal, ya que era consciente que las diferentes texturas de la tela eran determinantes para los efectos de la obra terminada, prefiriendo el lino en la primera etapa de su carrera y variando entre el lino y cáñamo en su madurez, siendo esta elección condicionada por el tipo de preparación elegida para la obra, con el objetivo de integrar el tejido al resultado final. Durante su etapa sevillana, Velázquez empleó en numerosas ocasiones las llamadas telas de mantelillo, un tipo de tejido entrecruzado que provoca una reverberación al incidir la luz sobre su superficie, dando una sensación de relieve. El mantelillo es una tela de origen veneciano, ya utilizada por el greco, que comparten soportes con la adoración de los magos del periodo temprano del español. Estas telas recibían un encolado general seguido de una imprimación de color simple de tono ocre medio, usualmente con el color llamado por Pacheco, tierra de Sevilla. Si bien en su obra, Los borrachos, Velázquez varía el lienzo por una tela más tosca llamada tafetán, que se mantendría esporádicamente en la pintura del artista. Durante esta etapa, altera las preparaciones eligiendo una imprimación doble, la primera de carbonato de calcio con negro orgánico con laca orgánica roja, impregnada con cola como aglutinante, y la segunda de tierra roja llamada tierra de esquivias, proveniente del municipio homónimo Toledano, y que Pacheco describe como una tierra rojizo-anaranjada, que reemplaza el légamo que dejan los ríos en las crecientes. Esta capa también sirve como capa cromática, ya que en ella se asientan las tonalidades oscuras de los colores. Posteriormente, Velázquez preferiría una única preparación para aprovechar el tejido de lienzo, que se vuelve cada vez más fino hasta la fragua de Vulcano, cuando selecciona telas de mayor densidad, pasando de 7 por 10 hilos a los 18 por 20 hilos por centímetro cuadrado, si bien no existe una uniformidad absoluta en ningún momento de su carrera. Por ejemplo, el retrato tardío de la reina Mariana de Austrias estaba realizado en telas de alta densidad, mientras que las meninas de 1656 poseen un entramado abierto. A su vez, el retrato de Inocencio X realizado en 1649 ocupa una tela veneciana de preparación oscura, típica de esta escuela. En lo que concierne a la preparación de la tela, está constituida principalmente por cola de origen animal, a veces mezclada con aceite secante. Durante su primer viaje a Italia, Velázquez pinta la túnica de José y la fragua de Vulcano, el primero sobre un lienzo de trama muy abierta, 7 hilos por centímetro, cubierto con una preparación oscura de tierra napolitana, una mezcla parduzca de baja densidad radiográfica, compuesta por calcita, óxido de hierro marrón y negro orgánico saturado con aglutinante oleoso. Vale la pena señalar la posibilidad de que Velázquez no quedara satisfecho con esta preparación, puesto que no vuelve a utilizarla fuera de esta etapa de estudio. En el caso de la fragua de Vulcano, la preparación se compone básicamente de blanco de plomo aplicado a espátula de manera regular, cuya radiopacidad la hace visible en las radiografías como en las claras marcas de espátula alrededor de la cabeza de Apolo, integrando este recurso a su arsenal técnico, variando los tonos de base con el agregado de pequeñas cantidades de pigmento al blanco de plomo, asegurándose una rica cantidad de grises y marrones. La preparación con blanco de plomo ayudan a la luminosidad y son definidas por la atmósfera de la pintura, variando el tipo de espátula, grandes y toscas en algunos casos, mientras que en la mayoría de los retratos reales, la marca de la espátula es corta y menos estructurada, efecto que también se puede observar en las hilanderas y las meninas, dándole una identidad particular a cada obra. Excepciones importantes a esta regla las hallamos en pinturas como Cristo Crucificado, la Coronación de la Virgen, las Tentaciones de Santo Tomás y San Antonio Abad y San Pablo Hermitaño, que utilizan brocha y espátula. Variantes técnicas que se modificaban según la idea del pintor o las condiciones externas, como sucede en los paisajes de la Villa Medici, realizados alrededor de 1630, pintados sobre una preparación de tierra de Sevilla cubierta de blanco de plomo ligeramente contaminado con hierro, por lo que se deduce que Velázquez cambió de idea sobre la preparación de la base una vez que la tierra ya había sido colocada sobre el soporte. Se podría decir que en términos generales y salvo contadas excepciones, Velázquez buscaba un desarrollo continuado de sus soportes, y una vez que empezaba a usar un nuevo tipo de tela y preparación, dejaba inmediatamente de utilizar la anterior. Bosquejo previo De acuerdo con los análisis de Garrido, Velázquez hacía un bosquejo de líneas esenciales de composición sobre la preparación de los cuadros, es decir, sin dibujo preparatorio. Algo perfectamente apreciable en el retrato de hombre joven de la Pinacoteca de Munich, dado que ambas manos están inacabadas, revelando el trazo grueso y desordenado del artista. Otro ejemplo de esto se halla en la costurera, donde el trazo primario está parcialmente cubierto por capas de color y es apreciable a través de la reflectografía infrarroja. Pigmentos y colores La paleta de Velázquez se enmarca dentro de las posibilidades de la época, manteniéndose constante a lo largo de su carrera, variando las mezclas según profundicen el conocimiento de la pintura propiamente dicha, dividiéndose en pigmentos orgánicos y lacas e inorgánicos, productos de los minerales combinados con aglutinantes de origen proteínico, como pueden ser colas animales y huevo, así como sustancias oleaginosas, resinas y aceites secantes. Estos pigmentos eran molidos y preparados en su propio taller, siguiendo recetas tradicionales que se perfeccionaban de manera gradual para volver los colores más estables. Los aglutinantes también eran preparados en el taller del pintor, con el fin de prevenir el envejecimiento y la decoloración. El número de pigmentos utilizado por Velázquez es considerablemente reducido y puede limitarse a la siguiente gama. Blanco de plomo y carbonato de calcio, amarillo ocre proveniente del óxido de hierro, amarillo de plomo y estaño, excepcionalmente amarillo de tierra de Nápoles. Naranja de óxido de hierro marrón y óxido de manganeso. Rojos de óxido de hierro, vermellón de mercurio y laca orgánica roja. Azules de azurita, lapislázuli y esmaltes. Marrones de óxido de hierro y óxido de manganeso. Negro orgánico de origen vegetal y animal. Verde, producto de la mezcla de azurita, siena de óxido de hierro o amarillo de plomo y estaño. Morado, producto de la mezcla de laca orgánica y azurita. Para la mezcla de colores, el aglutinante preferido por Velázquez sería aceite de linaza, cuya cantidad determina la transparencia de las distintas capas de pintura. En las capas más opacas, se ha encontrado un poco de aglutinante proteínico en detrimento de la cantidad de aceite, mientras que en las capas translúcidas, la cantidad de aceite es mayor, siendo las más diluidas, características en los cuadros de paisajes. En algunos casos, Velázquez dejaba a la vista zonas de la preparación como valor tonal. En ocasiones, los pigmentos se hallan tan diluidos en el aceite que gotean en la superficie de la obra, como puede observarse en la rendición de Breda o el paisaje de Baltasar Carlos a caballo, así como en el manto rojo de la coronación de la Virgen. Podríamos decir que la maduración del estilo pictórico de Velázquez se da en torno a 1630 con el hallazgo de la pincelada suelta, en combinación con colores transparentes, con detalles resaltados, economizando el trabajo y dotando de dinamismo a la obra, como puede verse en los detalles de los ropajes de las meninas. Contrario a otros autores de la época, Velázquez trabajaba tanto con composiciones previamente definidas, como con desarrollo sobre la ejecución de sus obras, modificándolas sobre la marcha, como atestiguan múltiples correcciones apreciables a simple vista, superponiendo material sobre los contornos de las figuras, para ajustar las medidas o la proporción de las mismas, especialmente las manos, mangas y cabezas. Los fondos eran realizados paralelamente a las figuras, utilizándolos para contornear, algo especialmente visible en los cuadros de interiores, donde destacan las figuras sobre el fondo. Prueba de ello son las acumulaciones alrededor de los cuerpos, debido al trazado del pincel, aunque estos tienden a desaparecer en su etapa de madurez. Una particularidad interesante se halla en la gama de azules, en combinación con los blancos y el ocre amarillo, así como el amarillo de plomo y estaño, que produce zonas verdosas asociadas principalmente a ropajes o paisajes. Ningún otro color verde ha sido encontrado en la obra del maestro español. Los fondos azules, cotidianos en la pintura de los miembros de la Casa Real, están básicamente pintados con azurita y en menor medida con lápiz lazuli. Esto cuando Velázquez requería mayor intensidad, si bien el agrisado de la laca ha provocado que adquiera un tono opaco. Para modular el cielo, la mezcla más común es azurita con óxido de hierro, amarillo de plomo y estaño, blanco de plomo, calcita y gran cantidad de aceite para hacer más fluida la pintura, alcanzando su madurez en los fondos de San Antonio Abad y San Pablo Hermitaño, añadiendo aceite y negro orgánico a la azurita y aplicando el ocre de manera fluida sobre un fondo blanco con ayuda de una espátula y un pincel ancho. La transparencia del color oscuro sobrepuesto sobre el fondo luminoso crea una especie de tonalidad vibrante única en la época. En lo concerniente a los drapeados, se han hallado evidencias de lacas rojas, una más oscura en las capas internas y otra de gran intensidad en la superficie, a veces mezcladas con blanco para obtener tonalidades rosadas y otras mezcladas con azules para obtener un tono malva o vermellón de mercurio para crear tonos anaranjados. Evidencia de esto son las obras Don Juan de Austria y La Coronación de la Virgen. Cabe mencionar que los draperos de Velázquez hacen uso de pinceladas gestuales rayanas en la abstracción que cobran sentido únicamente a cierta distancia. Ejemplo de esto lo podemos ver en el retrato de Mariana de Austria, las figuras principales de las meninas y prácticamente cualquier obra que incluya detalles de joyería o encaje. La superposición de capas, como una a otros contemporáneos de Velázquez, es inexistente, siendo reemplazadas por toques rápidos y precisos, así como pinceladas diluidas, variando entre aplicaciones largas, cortas o medianas que se combinaban para lograr el resultado final, bajo la máxima de menos es más. Para efectos de una rápida explicación de la técnica que hemos expuesto, vamos a trabajar un pequeño detalle de la pieza, el bufón Don Diego de Acedo, el primo, también conocida como bufón con libros, de entre 1636 y 1645. Para esto utilizaremos lino montado sobre bastidor de madera, al cual aplicaremos una sisa de cola de conejo para sellar y posteriormente una preparación de media creta, teñida con óxido de hierro, para lograr el tono rojizo de la preparación española, la cual podemos aplicar con espátula o brocha. Es importante señalar que esta capa no debe ser gruesa, al contrario, nos debe permitir ver el tejido de lino para aprovechar su textura en la obtención de efectos. Posterior a esta, aplicaremos una delgada capa de pigmento, compuesta de blanco de plomo, rojo de óxido de hierro, negro de humo, laca carmín y vermellón, una preparación que ha sido hallada en algunas piezas de Velázquez, pero que ha sido explorada en amplitud en este trabajo en particular, la cual tenía como finalidad la obtención de un naranja oscuro perceptible detrás del fondo de la pieza, así como en la parte inferior de la pintura. A propósito de la calcita mencionada a lo largo de este video, esta es un recurso de vital importancia para entender la técnica de Velázquez, un mineral formado por carbonato de calcio que era adicionado al aceite de linaza y al pigmento, aumentando los efectos de transparencia, la reflexión de la luz a medida que este material era adicionado proporcionalmente a la cantidad de aglutinante, reduciendo así la necesidad de blanco de plomo, reservándolo para las bases de modo tal que los impastes de blanco resultaban reflectantes, traspasando las capas superiores, creando un efecto de iluminación desde atrás, contrario a la tradición que ubicaba las luces por encima del resto de los colores. Con esa finalidad, y una vez seca nuestra base, vamos a trazar un dibujo de referencia muy esquemático del detalle que se va a realizar, utilizando para ello un poco de sombra, con la que definiremos las formas generales y daremos una rápida capa de sombra adelgazada en el área correspondiente al traje y el sombrero del bufón. Mismo color que va a unirse al resto de nuestra paleta, consistente en negro de humo para el traje, tierra de pausoli o rojo indio en reemplazo de la tierra de Sevilla, laca carmín, amarillo ocre, azul ultramar y blanco de plomo o en su defecto, blanco de titanio o tono de plomo. Realizaremos el naranja para reafirmar las sombras con tierra de pausoli y amarillo ocre y el tono de carnación a partir de carmín y amarillo. El verde mencionado se realizará con amarillo ocre y azul ultramar, subiendo la intensidad con el color blanco a medida que sea necesario. A estos colores les adicionaremos calcita con aceite para aumentar su brillo y su transparencia. Ya se con nuestro dibujo de base, daremos una capa gruesa y pastosa de blanco de plomo o titanio en su defecto, mezclado con la calcita y el aceite que va a crear la capa correspondiente a las luces principales. Esta capa puede ser realizada incluso con espátula y tenía la finalidad de asegurar la materialidad de la pieza. Es decir que, por lo general, si bien había detalles a punta de golpe de pincel, la obra de Velázquez debía su materialidad a esta primera capa, que era recubierta por otras capas delgadas que adoptaban el volumen del bloque inferior. Esta base debe de ser gestual y no demasiado detallada, algo que en esta obra podemos observar a simple vista, especialmente en la zona correspondiente a la mano del bufón, donde podemos apreciar que se ha aplicado una mancha para insinuar el dorso de la mano. Una vez que tenemos nuestra base, daremos una serie de capas delgadas con el color naranja que hemos realizado para reafirmar las zonas de sombra y definir el color dominante en esta área. Seguidamente, ubicaremos el tono de carnación sobre las áreas más altas, es decir, las áreas de luz que hemos definido previamente, dando cargas cada vez más densas, pero utilizando un trapo o una estopa para sacar material y de este modo obtener la luminosidad de nuestra capa original, la cual emerge desde la parte anterior, acentuando la ilusión de volumen. Esta sensación se complementa con rápidos golpes de pincel en áreas como el tabique de la nariz, los pómulos y el contorno de los ojos. Con el tono medio de carnación, modularemos la parte inferior de la cabeza, evitando perder las pinceladas para dejar un aspecto más matérico, y dando golpes de primera intención para definir los detalles como los párpados, la zona debajo de la nariz y el bigote, construido con el mismo naranja de base, contrastado con leves golpes de luz. Este mismo color va a ser recurrente en áreas como el cabello y la sombra de la oreja. Ya que terminamos esta primera capa, lo que haremos será manchar de manera desordenada el fondo de la obra, con una mezcla de amarillo ocre, azul ultramar y un toque de blanco para crear un tono gris verdoso. También pueden utilizar azul ultramar y amarillo de Nápoles. En cualquier caso, la idea es obtener este verde, que adelgazado con linaza, está presente en la parte anterior de la composición. De hecho, los estudios sobre esta obra han arrojado que las líneas verticales alrededor de la cabeza del bufón se corresponden al hábito de Velázquez de limpiar el pincel, frotándolo contra el lienzo. En nuestro caso, reafirmaremos el contorno del personaje con este gris verdoso. En el caso del negro del traje, daremos una capa delgada con el negro de humo, con una pizca de óxido ferroso, subiendo este tono con nuestro tono blanco, con el que crearemos un gris que servirá para insinuar los detalles del chaleco y la casaca. Asimismo, definiremos el cuello de nuestro personaje, acentuando las luces principales con rápidos golpes de blanco puro. Como dato de color, el cuello originalmente era mucho más amplio, pero en la versión final, Velázquez termina por reducirlo al que vemos hoy en día. Para finalizar, y ya corregidas las áreas que no nos gustan, podemos suavizar la capa final con un pincel suave de pelo de ardilla, o pelo sintético, o incluso con un mop, con el que daremos el efecto de blur final, fundiendo las capas superiores de color y retocando las zonas de sombra y áreas oscuras, como es el contorno de los ojos, y también podemos dar la definición de elementos como las orejas y un poco más de luz a la zona del bigote, que puede ser definida también con esta última capa de retoque. Obviamente faltan capas, es decir, falta trabajo. Este ha sido un ejercicio rápido a manera de guía, y como le digo siempre a mis alumnos, estoy seguro de que a ustedes en sus casas les quedará mucho mejor que a mí. Pues espero que hayan disfrutado de este video, les recuerdo que pueden apoyarnos vía Patreon, Paypal, o con sus super gracias en los videos que vamos subiendo, así como con sus super chats en las transmisiones en vivo. No dejen de seguirme en Instagram, en mi página oficial, les recuerdo que tenemos talleres online y presenciales en la Ciudad de México, desde donde un servidor les manda un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios, y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye. ¡Gracias!